Definitivamente el gobierno dominicano, yo digo honestamente, su manejo de las relaciones exteriores para mí da pena. Da pena porque confunde los tiempos. No estamos en el año 1989, no estamos en plena confrontación de dos potencias y nada, se despacha con una defensa al gobierno israelí a raíz de la, digamos de ese ataque sin precedentes que tuvo Irán en bases militares de Israel. Y la adherencia que muestra nuestro gobierno a Israel, a pesar de que tenemos buenas relaciones con ellos, es preocupante. Es preocupante porque innecesariamente pone a República Dominicana, de alguna manera, en el radar del otro bloque, que es el multipolar. Y del cual Irán está formando parte hace tiempo, sobre todo desde las tácticas guerreristas, sobre todo desde la financiación, el mantenimiento de bloques insurgentes que perpetraron el ataque aquel a Israel en el año 2023, en octubre del año 2023. Y todo ese tipo de cosas. Y ustedes saben que cuando se financian a esos grupos insurgentes y subordinados, ¿cómo es que responden? Mediante la sorpresa. Y por favor, ¿cómo va a ser que la República Dominicana rechace los ataques que cada vez sufre Israel, pero ni siquiera dice absolutamente nada, aunque sea de forma cortés? Entonces, cuando se produjo, por ejemplo, el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria, que fue lo que originó este problema y que eliminó a un jerarca militar importante iraní. Pero, ¿dónde estaba el gobierno dominicano cuando, por ejemplo, o dónde está cuando, por ejemplo, se ha producido una desigualdad en la respuesta de Israel, en la franja de Gaza, que ha provocado miles y miles y miles y miles de personas que han perdido la vida, incluyendo miles y miles de niños? Pero tan desproporcionada es la respuesta que ha muerto una cantidad significativa de gente que proporciona ayuda humanitaria, incluyendo personas que de alguna manera eran aliadas a la causa judía, a la causa israelí. Yo pienso que este gobierno no tiene ningún tipo de perspectiva internacional, no mira el escenario, no está mirando todo el bosque, está aferrándose solamente al árbol de los Estados Unidos, de lo que ellos digan, de cómo usted hable, mi pai, que usted es mío, ¿cómo vamos a que hablan los tigres? Como usted diga, mi patrón, usted es mi patrón. Así es la política exterior de República Dominicana. Desde el día uno que el presidente Luis Abinader dijo que no iba a dar a China ningún tipo de concesión de zonas estratégicas, como aeropuertos, puertos, bla, 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 bla. Y en cuestión de meses, pocos meses, estábamos rogándole a China que nos dieran su vacuna para enfrentar al patógeno aquel. Así de ridículo estamos nosotros con un gobierno que no tiene ninguna perspectiva de la relación exterior ni de la situación que está viviendo el mundo. Señores, el grupo de las naciones BRICS, y búsquenlo por ahí, el grupo de las naciones BRICS, su producto interno bruto, es superior actualmente, señores. No estoy hablando que dentro de cinco años, yo no estoy hablando dentro de seis meses, no, no, no. Es superior el producto interno bruto de las naciones BRICS que el del grupo siete, de los siete supuestamente más poderosos y más ricos del mundo o de occidente. Explica quiénes conforman los BRICS. Las naciones BRICS es un grupo insurgente, digamos, sí, insurgente no en el sentido, digamos, que está surgiendo más bien, está surgiendo dentro de un grupo de naciones que se unen económicamente, como la comunidad europea, y que tienen intereses en comunes, ¿no?, y negocios en comunes. Hablo de Brasil, hablo de Rusia, de India, de China, Sudáfrica, y han extendido ese marco de naciones porque está por ahí Irán, invitaron a Argentina, pero Argentina se apió porque llegó el ocaso de Javier Milei. Y bueno, esas naciones uniendo voluntades, uniendo sus trabajos en común, igual que la comunidad europea, por así decirlo, pero manteniendo su soberanía, esa sí es la diferencia, claro, que es importante, manteniendo soberanía, manteniendo, digamos, sus diferencias. Aún así, esas naciones que todavía están en plena ebullición, esta alianza, pues ya han logrado superar a el grupo de los siete poderosos, entre ellos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me da mucha pena lo de República Dominicana. José Maracayo. No, ahí, fíjate que cada vez que Israel sufre, sufre un ataque o algo, el embajador de la República, el embajador de Israel en el país sale a hablar y lo hace de una forma un poco como imponente, ¿no? Claro. Como quien dice, hablen. Que hable la gente de nuestra colonia. Sí. Por favor. Entonces, cada, imagínense, el ataque de Israel al consulado de Irán, ¿cuál fue la posición del Estado Dominicano? Nada. Nada. El asunto, la desproporcionalidad que ha tenido Israel contra la Franja de Gaza, ¿cuál ha sido la posición del Estado Dominicano? Ninguna. Silencio total. Ahora, en el ataque de Irán a Israel, donde no ha habido una sola baja, un solo muerto no ha tenido Israel. Entonces, ahí el Estado Dominicano vuelve otra vez. ¿Cuál es el miedo a Israel? ¿Cuál es el miedo? Que el Estado Dominicano no puede conservar su dignidad. ¿Cuál? Y este asunto lo conversábamos en una entrevista que tuvimos con el general Soto Jiménez. De que Irán realmente se la puso incómoda a Israel ahora, porque estamos esperando la respuesta de Israel. ¿Cuál va a ser la respuesta de Israel? Israel no tiene una sola baja. Irán dijo, dejémoslo, dejémoslo hasta aquí. Israel quiere responder. Porque para Israel sería la oportunidad ideal ahora de hacer, de destruir a Irán, de destruirlo. Irán, con su arsenal militar y arrastrar a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, que también le entren a Irán. Y así ya dominar totalmente el Medio Oriente. Es la gran oportunidad que tiene Israel. Pero vamos a ver ahora. Porque no tienen una sola baja. No tienen una sola baja. Y para mí está claro que Irán, este ataque, sabía que Israel iba a tumbar todos los misiles que le lanzaron y todos los drones. Ellos lo sabían, Irán. Porque la misión no era causar muertes. De hecho, los puntos donde fueron dirigidos los drones y los misiles no fueron territorios de civiles. Y muchos de esos drones estaban dirigidos al desierto. Ellos sabían. En caso de que, bueno, si el escudo ellos no puede interceptarlo, van a caer en el desierto. No van a hacer ningún daño. Y está claro. Irán, señores, es el que no quiere el conflicto. Irán, que son los salvajes, que son los bárbaros. Israel representa a la civilización occidente. Irán representa a los bárbaros. Y los bárbaros son los que, primero, le anuncian diez días antes. Te vamos a atacar. Te vamos a atacar. Prepárate, 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 prepárate. Lanzan unos cuantos drones ahí, al desierto, sabiendo que ya con la previa advertencia, Israel se iba a preparar para no tener ninguna baja. Los bárbaros, señores, hicieron eso. Pero Israel, que representa a Occidente, la civilización, la moral. Mira lo que hace con Gaza. Los hospitales, escuelas. Entonces, se la puso incómoda Irán ahora. Vamos a ver qué va a hacer la comunidad internacional en estas reuniones. Porque los embajadores de Israel, repartidos a través del mundo donde tienen embajada, están presionando a todas las naciones para que no se opongan a la respuesta de Israel al ataque de Irán. Y parte de eso es este embajador que tenemos aquí, quien también está presionando al gobierno para que, señores, cualquier conversación en la ONU, tienen que estar con nosotros. Maracayo, en un gobierno del PRD, del hoy dueño de la mitad de este gobierno, que es Hipólito Mejía, fue que se enviaron los soldados dominicanos para Irak, defendiendo a Estados Unidos. O sea, ya ustedes saben, ya ustedes saben, no duden ustedes que en cualquier momento manden soldados dominicanos para una escalada a profundidad que pueda tener Israel, porque Israel la tiene fe a lo interno. Netanyahu necesita de conflictos y de que el conflicto se agrande porque no basta con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. No basta con eso. Él lo necesita como combustible y como República Dominicana tiene importantes acuerdos de defensa, tiene diferentes entendimientos con Israel. Pues, ahorita le piden, mira, yo te he ayudado con un programa de esto, un programa económico de esta vaina. Ah, no, que República Dominicana, que los dominicanos no la han visto. Ah, bueno, yo no tengo culpa de que ustedes se hayan robado su maldito cuarto. Necesito soldados. Mi nación cada vez más chiquita. Acuérdate que cada vez más Israel limita su expansión a nivel poblacional, a nivel de territorio, en su detrimento a favor de bases militares, porque cada vez más tienen que defender su espacio. Entonces, no es descabellado que en algún momento necesiten una misión internacional de soldados de diferentes países. Y pónganlo su desarrollado adelante. Como siempre ha pasado eso. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y, por supuesto, comentar.